Hola, nosotros somos la Puesta en Escena Teatral Bonomia y queremos invitarte a que estés muy pendientes del grupo ya que se vienen próximas cosas muy asombrosas También, si quieres hacer parte de este grupo de teatro lo único que tienes que hacer es venir al Teatro Municipal y hacerte inscribir Y recuerda, el teatro para muchos es una práctica pero para otros es una pasión Bienvenidos al teatro ¡Suscríbete al canal!